Pucarachita, aquí, pucarachita con capón Atentos, hoy 28 de diciembre, estén atentos al contenido de Toma Fule Rusi Toma Fule Realidad de Toma Fule Capón Capón, hoy vean Capón de la casa, vamos a empezar a repartirle acá a los muchachos Vamos con Caponcita Con salsita y quesabal Una salsa aquí Vamos a repartirle a Samuel Entonces, ¿cuántos somos? ¿Cuánto bien? Vamos a llevar a Jorjito, que no le dimos la vez pasada Jorge Jorge A Doble L no le gusta Doble L no le gusta Doble L, vamos a darle a Doble L Doble L ¿Pero cómo le decimos ahora? Juega hasta con la barba y todo el hombre Quién fue el que le enseñó ahí Dígale a su papá, dígale Me enseñó a su papá Este es una caja china, el todo es más pequeño ¿Qué pajo? ¿Quién falta? ¿Sandy? ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Le dice una cucaracha! ¡Uy, qué hijo! ¡A ver! ¡Casi verá cómo hizo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Le traje dos? Una cucaracha. ¿Qué más? Le di una mola y todo, ¿no? ¡Mire! La dejó sin patas. ¡Mire! ¡No бросar la rueda! ¡Mire! 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 ¡Mire!